La elección presidencial más reñidas de las tres últimas décadas mantienen en vilo a Venezuela que el próximo 7 de octubre decidirá si acepta radicalizar el socialismo de Hugo Chávez o apuesta por el giro del centro que propone su rival Enrique Capriles. Una posible derrota del chavismo supondría, además de la alternancia en Venezuela, un cambio en la política de América Latina. Conocemos ya a los dos principales candidatos a estas elecciones presidenciales en Venezuela 2012. Boletín Especial en TF Noticias Elecciones Venezolanas 2012 Hugo Chávez nació en Sabaneta, estado Barinas, en Venezuela el 28 de julio de 1954. Es el segundo de los seis hijos del hogar formado por ambos maestros de educación primaria. Creció en un ambiente humilde en un pequeño pueblo del llano venezolano, por lo que a su corta edad sus padres lo llevaron con su abuela paterna para que se ocupara de su crianza. Desde joven se volvió un aficionado al béisbol, el cual practica más adelante. Fue monaguillo y poseía inclinaciones por la pintura, la música, la escritura creativa y el teatro. Chávez se postuló a los comisos presidenciales de 1998 con el apoyo del movimiento Quinta República y tras obtener la victoria se convirtió en el presidente 42 de Venezuela, con lo que ha buscado consolidar la llamada Revolución Bolivariana, basada en su proyecto del socialismo del siglo XXI. Enrique Capriles nació el 11 de julio de 1972 en Caracas. Su madre proviene de una familia judía, ruso-polaca, superviviente del holocausto nazi. Su padre, Enrique, descendiente de una familia de judíos afardíes de Curacao. Ambas familias están ligadas al sector empresarial y productivo del país, entre los que cuentan con medios de comunicación, industrias, entretenimiento, servicios e inmobiliarias. Alto al candidato a las presidenciales 2012, se desempeñó como gobernador del estado de Miranda para el periodo 2008-2012. Separado del cargo desde el 6 de junio a causa de la campaña electoral y sustituido por Adriana de Lías como gobernadora encargada. Fue el último y más joven vicepresidente del extinto Congreso de la República y presidente de la Cámara de Diputados entre los años 1999 y 2000. Fue alcalde por dos periodos consecutivos del municipio Baruta entre 2000 y 2008. Es miembro fundador y líder del partido de centro humanista Primero Justicia y fue coordinador nacional adjunto de esa organización política hasta 2008. Venezuela vota. Venezuela elige presidente. Tienes una cita el próximo 7 de octubre en el especial informativo de TF Noticias. La Cámara de Diputados